Estamos aquí en la pasarela que cruza la intersección de Ruta 9 y Calle de Chile. Es una pasarela que siempre ha sido controversial por el tamaño y la dimensión que tiene. Ustedes fíjense cómo uno tiene que hacer un verdadero esfuerzo para subir aquí, pero sí es la única forma de hacerlo de manera segura. Hemos tenido un accidente en las últimas horas justamente sobre esta arteria nacional donde una mujer de 64 años fue embestida por un auto que la dejó abandonada, tirada, a la buena de Dios, allí sobre la carpeta asfáltica. Esto ocurría durante el fin de semana. Esta mujer no cruzó por aquí, por la pasarela, sino que cruzó por la ruta, como hace, le diría, el 95% de la gente que atraviesa este lugar. Es muy riesgoso porque los vehículos que circulan en la Ruta 9 son más de 12.000 por día. La verdad que lo hacen a una velocidad muy alta. A veces, con nuestra cultura disruptiva, pasamos el semáforo en amarillo, aceleramos más, nos frenamos. La imprudencia y la fatalidad muchas veces pueden terminar mal. Bueno, ustedes verán, de hecho se ve como la gente cruza por la ruta y no por aquí por la pasarela. Señora, ¿usted usa siempre la pasarela? Sí. ¿Por qué la usa? Por seguridad. Por seguridad. Aunque le cueste más, igual la usa. La uso hace muchos años. ¿Qué opina de la gente que por ahí no la usa y cruza por abajo? Es una irresponsabilidad. Están poniendo en riesgo sus vidas. Totalmente. Gracias, señora. De nada. Ahí está. Bueno, esta vecina es una de las vecinas responsables que atraviesa, cruza por aquí por esta avenida. Mire cómo uno está agitado también, porque realmente cuesta, ¿no? Es un esfuerzo adicional que uno tiene que hacer. Pero, lo decía esta señora recién, está en riesgo la vida, nada más y nada menos, si uno no la utiliza como debe utilizarla. Bueno, es la polémica que se generó en nuestro informativo en las jornadas de ayer, por eso queríamos cruzarla personalmente y también evaluar cuánto uno invierte en la seguridad. O sea, ¿vale la pena por dos minutos que lleva a cruzar la pasarela arriesgarlo todo por ahorrarse un par de segundos? Bueno, cada uno lo pondrá en consideración. Lo correcto es justamente esto, ¿no? Atravesarlo por aquí, a esta pasarela que atraviesa la ruta nacional número uno. Ya vamos bajando, va aflojando un poquito, ¿no? Pero la verdad que es dura. Sí, es cierto que para una persona con discapacidad, una persona mayor que tenga alguna dificultad para caminar, si uno tiene que subir con un cuchecito, por ejemplo, de bebé, es complicado, se complica un poquito. Pero de todas maneras, es la forma más segura de cruzar esta ruta nueve, que lamentablemente también ha sido fatal muchísimas veces, ¿no? Bueno, queremos mostrarles esto y recomendarles, usen la pasarela.